...recibimiento que están ya recibiendo los jugadores del Juvenilab que van saltando, ya lo están viendo los telespectadores a través de web directo se lo contamos a los oyentes de la radio que ese pasillo más que merecido, Agui, de los jugadores entrenados y dirigidos por Ismael Pérez que han realizado una temporada brillante en un equipo que debutaba después de su ascenso en Liga Nacional Está mirando su crono, esperando a que sean las 12 comienza el partido último de la temporada en el Municipal de Chapin Estaba ahí presionando los dos contra uno y ahora... La pelota, el pas atrás, puede marcar Carri, la pisa Carri y la parada de Zarco El rechace para Bello y finalmente se le acaba quedando el portero Madon Antonio Zarco pero de verdad no me puedo creer cómo el querer deportivo ha errado Esa gran oportunidad él pasa atrás de Gianluca para Carri que prácticamente puede tirar a puerta vacía y decide... Remolino va para allá Sí, porque ataca Diego, ahí está Diego centrando la cabeza de Amaya Y el remate arriba del 10 del Juventud, Remolino se repleto de potencia con Caturla que lo caja ya fuera del área Me pareció falta pero dice, sin embargo, José va a haber posibilidad de acentro si viene el acento del 7 Y acabó cortando Hugo Carrillo... Quiere, quiere, quiere meterle un poquito de cafeína Penalti, penalti de Hugo Carrillo y cartulina amarilla en el 17 de partido En un balón adelantado y viene Amaya con pierna izquierda Ahí está Amaya, tres pasitos, gol Gol del Juventud, Remolino se engaña Amaya A Jano Quesada que se venza a la derecha La pelota acaba chutada en el palo izquierdo De la portería de Jano Quesada convierte el primero El Juventud, Remolinos, 19 de partido en el Municipal de Chapin Jerez 0, Juventud, Remolinos 1, marcó Amaya Pues empieza la mañana tarde un poquito a ciega de nuevo Menéndez va a sacar el centro, punto de penalti Se la queda Eric Daniel Aguado Gol, ahí lo tiene Gol del Querez Deportivo Lo empata Eric Daniel Aguado Que volvió a destapar el tequila, el limón y la sal Aunque ya para poco Pero al menos para seguir defendiendo algo que es sumamente importante Como el orgullo y el honor Dentro Menéndez Se llevó la pelota Eric Daniel Aguado Que luego consiguió cruzar la pelota ante Amador Antonio Farco al paro izquierdo La envía a guardar el mexicano El 14 del Querez Deportivo El control con el pecho El disparo con la zurda Marca el Querez Deportivo Querez 1, Juventud, Remolinos 1 No era fácil controlar Ese balón, ese centro de Menéndez Que iba muy tenso Y bueno, ha tenido que poner ahí el pecho blandito Para que intente que la pelota no saliera Bueno Ya dentro, ya dentro del área para Carri Viene Carri, dispara con la izquierda Se va fuera La pisa que centra balón tenso Con el remate Intentó un remate acrobático Con la falta a favor del Querez Deportivo Dispara Carri Se va arriba el lanzamiento De Carri Y con este tiro Acaba la primera parte Encuentro a la derecha Eric que centra con centro Bueno Robert Luna Con la cabeza Le envía afuera Buena cuba de Marcello Con Eric Eric Daniel Aguado Que aparece en el costado derecho El balón para Chegan Larguero Qué lástima Tiene que se quedar a ninguno de los velones El balón de Caturla Se va a la derecha Pero por muy poco De la portería de Jano Quesada Consiguió salir de la presión Del Jerez Deportivo Venía a presionar Bello El chutazo con la derecha Se va relamiendo el palo Y extrave la portería Del Jerez Deportivo Bueno Ataca el Jerez Deportivo Ojo al centro Eric Daniel Aguado Se la quedan dos tiempos Y el remate Se va casi Paseándose Por la línea de gol Vuelva a recuperar Así en el centro Manu Baeza Se la queda la vida Un gol Ojo a la pelota La vida Un gol 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 Del Jerez Deportivo En una Pelota Que volvió a salir Desde la derecha El centro Lo acaba rematando Shake Se encuentra con el paradón De Amador Antonio Zarco Y ahí aparece El Lobo de Lobón Por segunda vez Esta temporada Para remachar la jugada Y empiarla Arriba inalcanzable Para Amador Antonio Zarco Es Rasídez El que juega Con Manu Baeza David Agudo Que no controla Si remata Y finalmente el rechazo Lo acaba metiendo Para adentro David Agudo Ahora mismo le gusta jugar Menos Ojo al remate Aparece Jano Quesada Evitando El gol De Alejandro Machuca En ese centro Desde la izquierda De la vela Toca Hugo Carrillo Con la cabeza Y le deja la pelota Franca Con la pierna izquierda Machuca El costado derecho 74 de envío Con centro Garrajo Aparece ¡Que juega! Gol Del Lobo de Lobón Que va a quedar anulado Porque parece que se ayudó De la mano Le muestra distancias De su asistente Domato Pedreira La amarilla De la mano de Dios A la mano del Lobo de Lobón Quedó invalidado ese gol Vemos la RDP En la tele Rafa Aparejo Que centra Parece que sí Que saca la mano Y el gol Queda invalidado Quiere llegar el 16 Del Juventud Torremolinos Ojo porque la pelota No ha salido Se quedó completamente Dormido ahora Álvaro Rosado Le ganó la partida Alexis Apurando línea de fondo Y luego chutando Con la derecha Ya prácticamente Sin ángulo Ahí dentro del área Che viendo la llegada De Manu Baeza Le pega Manu Baeza La pelota se envenena Gol Gol Del Querés Deportivo Marca Manu Baeza Con la ayuda En el rechace También tras el disparo Del jugador Del Juventud Torremolinos Que acaba desviando Y ajustando todavía más El disparo Del mano de Kelves Al izquierdo De la portería De Zarco Casi sentencia El partido Del Jerez Deportivo Marco Manu Baeza Jerez 3 Juventud Torremolinos 1 Lo he dicho Ha pegado Un bajoncillo El Torremolinos Con los cambios Y nosotros Bueno Es que esa es la técnica Que hemos usado hoy Que de suplente Tenemos a A jugadores Que han sido Más importantes Que los propios titulares Más información En el 856 010 110 O entra en Bertolet.es Pues Con esta última Publi Y con este último Tiro de esquina Centro Manu Baeza Rematuko Carrillo A las manos de Zarco Se ha acabado No solo el partido Que ha acabado con victoria Para el Jerez Deportivo Gracias a los goles De Eric David Agudo Y Manu Baeza Sino también Se ha acabado La temporada Pa